Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Corporación Veterinaria del Jardín y CECA del licenciado de pedagogía en el jardín, en la asignatura del católico en nombre de cariño de Valencia Benavides y Ana María Valencia Benavides Carmen Viviotti y Ana Gravier Nuestra canción se llama Soy Feliz en el Jardín y ahí interpretamos cuando el niño entra por primera vez al jardín y en el proceso de adaptación Nuestra canción va acompañada al ritmo de aplausos El objetivo de la canción es despertar en los niños y las niñas el interés por conocer un mundo nuevo que los rodea el cual se fortalece el canto y las destrezas corporales La canción consiste en enseñarle a los niños y las niñas todo lo maravilloso que se aprende en el jardín como son los cantos, las rondas, los bailes, los habilitos saludables y todo lo maravilloso que ellos representan o de sus destrezas en la primera infancia A continuación presentaremos la ronda que fue de nuestra autoridad ¡Wow! ¡Gracias!